Crisis en Venezuela, Bolton dice esto, para anotarlo, no sabemos si las sanciones de Estados Unidos van a producir un quiebre de gobierno, está entendiendo la cosa. Lo que sí sabemos es que el sufrimiento del pueblo venezolano va a aumentar. John Bolton, este es uno de los que le da orden a Juan Guaidó, este caballero, y dice que va a aumentar el sufrimiento del pueblo venezolano. Les voy a decir algo escuálido, el de ustedes también. No solo es el pueblo chavista, el de ustedes también. Porque si usted necesita, como alguien me escribió, estaba escribiendo por ahí, creo que Roberto Hernández, escribía, si a usted le falta los sartán, no voltee para este lado, eche la culpa a Borges, eche la culpa a Guaidó, a este caballero, si se le sube la atención. Porque ellos le quieren dar sufrimiento a nuestro pueblo. Hoy venía, por ejemplo, de España, 200.000 dosis de medicamentos, y cuando iban saliendo, no las dejaron salir de España. Ah, pero llega y nos dice, pero acepten la ayuda que le vamos a dar a nosotros, pero ¿y por qué? Si nosotros podemos comprar como país soberano las medicinas que le faltan a nuestro pueblo. No le estamos pidiendo limón a nadie, estamos exigiendo que nos dejen comprar las medicinas y los alimentos, como las compra cualquier país del mundo. Es inmoral, sancionar, bloquear y después decir, no quieres aceptar la ayuda que yo te doy. Absolutamente inmoral. De todas maneras, Pedro Sánchez...